¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones Legendary Oplite, Oplit, Oplite, no sé cómo se pronuncia Perdón, me estoy muriendo todavía, ¿vale? Este juego está patrocinado por G-Round, ya sabéis cómo va esta plataforma En la que te suscribes, ¿vale? Te descargas este cliente que ves aquí Tienes todo en la descripción y puedes probar juegos indies de forma totalmente gratuita, ¿vale? Hacer de beta tester, prácticamente Son versiones early access, versiones demo de juegos que van a salir en los próximos meses o incluso dentro de un año Y podéis ser parte de ello, además por cada juego que probéis y review que dejéis podéis optar a muchos premios Este mes estaban dando un PC Gamer, una Switch y tal a todas las personas que deshacen como mínimo 15 reviews, ¿vale? Que probas en 15 juegos y dejas en 15 reviews Así que nada, si no tienes nada que hacer, si te aburres, si te apetece hacer beta tester de juegos indies Y además rentabilizar tu tiempo ganando algunos premios Tienes todo en la descripción, ¿vale? Sobre todo en el enlace para suscribirte y descargarte esta aplicación Así que poco más, vamos a probarlo, ¿vale? Legendario plite, versión demo Es un tower defense Rock-like, ¿vale? Así que vamos a darle Lo siento Vale Se juega con teclado Bueno, se puede jugar con teclado, ratón o con mando Yo he elegido teclado Y me debería dejar moverme Vale, vienen los enemigos en cada oleada Ok Vale, lo que hay es que defender, ¿vale? Y cuanto más matemos Vamos llenando el medidor de la derecha Que es una especie de, no sé, poder quizá Y el medidor de la izquierda Es básicamente estamina ¿Vale? Cuanto tú más spames las acciones Más te bajas la estamina, ¿vale? Y para recuperarla tienes que quedarte quieto ¿Veis? Te quedas quieto Vas recuperando estamina Y si atacas, pues va bajando Ahora mismo no lo suficiente como para que se te agote Mira, con dos lanzazos Es más que suficiente para matar a los esqueletos Me gustaría que se atacase quizá con el ratón Sería más cómodo, ¿sabéis? Así, pero no funciona Vale Dice, se aproxima más enemigos Más amenazas Necesitamos más hombres aquí Falanges A las armas Uh, capitán, estamos listos A ver Kills, grand, player, combat Vale, matar te da puntos de combate Que puede ser utilizado para dar ordenes a tu equipo Ah, mira, con la I Perdón, con el 1 Uh A ver Ah, mira, aquí puedo ver la vida, ¿no? Pulsando el alterno ¡Ah, qué guapo! A ver, voy a ponerlo aquí Eh, mucha peña, ¿eh? ¿Cuánto aguantarán? Vale, aguantan por lo que veo, ¿eh? Bien, coño ¡Kill them! Ah, aguantan, aguantan Bien, 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 bien Los enemigos están cada vez mejor armados Vale, ahora vienen estos, que son fuertes Ah, tienen un casco Ah, pero nada No me aguantan nada ¡Qué guapo, tío! Bueno, recordad que estos juegos podéis jugarlos vosotros totalmente gratis Vale, con URound Os suscribís, os bajáis el launcher Lo instaláis y ya está Y si jugáis media horita Podéis dejar una review, ¿vale? Y con la review podéis entrar a los sorteos Gran daño Ah, mira, llevan lanzas Vale, creo que es bastante óptimo, ¿no? Llenar cada obleada, cada línea De tropas Para tener cierta Tranquilidad, ¿no? Vale Hay más poderes Supongo que quizás estos sean pasivos O diferentes armas O habilidades Hostia, aguanta peña, tú Eh... Aquí vamos a morir ¿Qué es esta locura, tío? Nah, esto es tutorial Aquí no se puede hacer nada ¿No, capitán? Han roto las puertas No sé qué Vale Ningún dios te salvará ¿Qué ha pasado? Gaia ¿No crees en los dioses? Hmm, ¿quién eres? Soy Gaia La madre de todas las cosas El Zeus que has invocado Es solo uno de mis descendientes Por las gracias de Gaia Ah, igual es un poder Sí, mucho bla 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 Igual es un poder Pues me ha salvado el culo, eh Victoria Experiencia y un arma Lanza ligera Daño físico 30 de 51 Rápido Ok Ah, qué guay, tío Nivel 1, nivel 2 Ok Porque el juego tiene como un filtro oscuro ¿Os dais cuenta? ¿Qué es esto? A ver Ah, puedes equipar cuatro cosas Ah Esta es la que tengo, ¿no? 30-53 30-51 Pero no es mejor Esta hace más daño, ¿no? Esta simplemente tiene otra habilidad ¿Esto qué es, por cierto? ¿Tengo para dar un punto? Mira, esto aumenta el daño Supongo que esto es la velocidad aquí de más Crítico Vida, stamina Regeneración, no sé qué Puntos de combate Ok Le va a dar un punto de la fuerza, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Por qué hay un más aquí? Vale, ya estaría Vale, ¿cómo me voy aquí? Ah, mira, se ha quitado el filtro oscuro ¿Esto qué es? Técnicas de combate Técnicas de guerra Tengo cero Esto no sé muy bien qué es Vale, ya lo averiguaremos, supongo ¡Ajá! ¡Qué guapo! Hostia, hay un montón de niveles The beginning of the war Principio de la guerra Strong gates Vale, ¿pero por cuál empiezo? ¿Por este? A ver Vale, no me voy a preocupar por el lore ¡Oh my god! Vale Los enemigos atacarán en oleadas Intenta defenderte Ok Bueno, pego bien, ¿no? Ah, voy roto Vale Ah, pero Timo No, un momento Esto creo que es el mismo nivel Este es el mismo nivel que ya nos pasamos, ¿no? Entonces este El siguiente Vámonos Vale, sí Se tiene ocho wave Vale El anterior era el mismo, tío Usa mi regalo To cast a spear Vale Con la Q Ah, tira dos ¡Qué guay! Cuando hay un enemigo Ok Cruza las puertas Vale Me hará daño, ¿no? Vale Incrementa la probabilidad de bloqueo cuando tiene poca vida Qué guay, tío Lo de tirar doble Vale Vámonos Pues está genial esto, ¿eh? Lo único que me confundo Porque se ataca con la S ¿Vale? Y a intentar disparar con la Q Es un poco raro, tío Presiona el espacio ¿Cómo? Ah, para invocar la siguiente oleada y ganar puntos de... Ah, vale Hostia, qué liada, ¿no? 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 Hostia, pero los matan, tú Vale Eso si va muy sobrado Pues llama a la siguiente wave Hostia, pero no voy sobrado ni de coña, ¿eh? Voy a ayudar aquí Hostias Socorro Dios, gente Socorro No, lo tiré para el lado que no era ¿Me ha hecho daño? No No me ha hecho daño, ¿no? Ah, que vienen lobos Supongo que son rápidos, pero hacen poco daño, ¿no? Toma Ah, que pueden dodgear Vale, pero paso, ¿no, gente? Uf, no me quedan puntos para esto Ahora sí Ahora sí You have no place here You have no place, eh Easy, ¿no? Ah, que vienen más Cuidado aquí, ¿eh? Bien Facilito Qué guapo, tío Ah, que vienen más Joder, ya basta, ¿no? ¿Y si pongo otra tropa detrás? Hostia, liada Se me coló uno Se ha colado uno, tío Bueno ¿Ya está? Sí Se ha colado uno New Army Dinero Experiencia Una lanza Y una daga A ver ¿Qué me han dado? Un sistema de... No sé qué Ah, un ópera Personaje quizá Ah, una nueva Una nueva Un nuevo grupo de guerreros ¿Y cómo lo equipo? Esto cuesta 80 ¿Cómo lo utilizo? En combate, sin más, ¿no? Claro, lo pongo ahí Vale Sí, así, así, así Vale Ok ¿Y el equipamiento ¿Qué me han dado? 16 a 23 Súper ligera Pero atacan muy rápido 26 a 34 Muy rápida Una 9 de daño mágico No, no ¿Y no puedo vender las cosas? Ah, sí Vale Qué guay, tío Aquí, aquí Aquí Tiene su historia Su lore y demás Oye, qué chulo, tío Vale ¿Y los de los barriles Contra quién son buenos? A ver ¿Qué es eso? Sí, he tirado como una doble lanza ¿Has visto? Me ha hecho papa Hover to choose lane Click deploy Vale Pero es que no sé muy bien Para qué es O sea, el ácido ese No sé muy bien Para qué es Ah, los stunea Vale Eh, que tengo unas habilidades W y E Ah, como para apuñalar ¿No hay esto? Anda, qué guapo Vale A ver Oh, qué guapa Esa está muy chula Está increíble ese ataque Ese ataque está increíble Pero consume muchísimo Consume 35 Vale Eh, me está gustando muchísimo Este juego, eh Vale, va Recuperando, recuperando Fuerte Hace mucho daño Bloquea mucho Eh, liada, eh Me equivoqué Me equivoqué Bien Necesito una lanza mejor, eh Esta lanza ya no funciona Qué va este nivel Creo que no me lo voy a pasar, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Es que se me regeneré esto, tío Bien, 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 bien Se regenera bastante, eh Me equivoqué Dios, es que no quito nada, tío No quito nada, tío Socorro 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 No, se ha escapado No puedo, tío Me quedé sin estamina, tío Nada, este nivel no me lo paso ni de coña, ¿eh? Ey, ¿qué es esto? Helm's Kill Vale Ataca a distancia A ver qué hace ¡Uh! Vale Lo que necesitaba Velocidad de ataque, tío Qué maravilla Mira qué OP, tú Esta es la habilidad del casco Vale, esta es la habilidad del yelmo, ¿eh? Te atacas súper rápido Tío, me está gustando mucho el juego, ¿eh? Un montón Lo que necesito cuanto antes es una lanza nueva, ¿eh? Putos arqueros Con lo que pegan, ¿eh? Bien Me lo pasé Poder Bien, coño Esta habilidad es muy OP, ¿eh? Esta La del casco Lanza Daga Escudo Y casco Es que atacó rapidísimo, ¿eh? ¡Olé! Que no podéis conmigo, coño Que no podéis Fuera Claro, también conviene subirse Esto, ¿sabes? El poder El total de poder que tienes Ya Yo los utilizo más que para Aguantar enemigos O sea, más que para derrotar enemigos Los utilizo de barrera, tío ¿Sabes? Para ganar algo de tiempo Falamos 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 No Vale Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta ¡Hostia, que no tengo esta mina! ¡Oh, Dios! Lo que ha costado esta fase, tío Ha costado muchísimo Un casco nuevo, un escudo nuevo New Army Dinero, experiencia ¡4000 de experiencia! He tenido que subir de nivel seguro A ver Dos niveles he subido, tú Vale Un poquito de la agilidad también está bien 0,4 Esto te da prisa Que es la habilidad que te da velocidad de ataque ¿Y esto? 40% daño crítico 40% romper bloqueo 40% evadir No sé qué No me gusta Esto te da decapitar Golpeas rápidamente el frente 250% de tu daño ¡Qué guapo, eh! Pero hace muy poco daño esto Vale, ¿y esto? Warrior Staka Este es el que rebota Mira, crea tres escudos espectrales delante de ti Hace 5 años por segundo los enemigos No sé qué ¡Dios! 38% de bloqueo 41 1555 Este puede estar bien, ¿eh? ¿Y este? Resistencia al frío Resistencia al físico ¿What? Lanzas el escudo a la línea No sé cuánto Volver a la posición Enemigos que reciba un knock ¡Wow! Vas a probar Esto, por ejemplo, ¿no? Estaría bien poder comprar armas Bueno, tiene que haber algún tipo de tienda, ¿no? Esto que es, por cierto Ah, los diferentes tipos de enemigos ¡Hostia! Hay un montón, ¿eh? Parece Personajes Vale, esto no está disponible en la demo Y esto Y aquí puedo mejorar cosas, ¿no? Puedo mejorar las tropas Esta es nueva Esta es la que me acaban de dar nueva Pero, por ejemplo Puedo mejorar estos tíos Los phalanx Les puedo dar dureza O agilidad, ¿no? Incrementan la probabilidad de bloqueo Ok Incrementan la velocidad y la evasión Por cada mejora nueva A ver, ¿vamos a hacerlo? Ajá Esto no sé qué es Técnicas de combate Técnicas de guerra ¿Y esto? Los phalanx ahora tienen la probabilidad De causar críticos Ajá Pero ya no puedo ir hacia abajo Está bloqueado Mira, esta es la versión dorada De ir hacia abajo, ¿no? Y esta es la versión dorada De ir hacia aquí Lo único que he hecho de menos una tienda ¿Sabes? Donde poder comprar A ver Over the shoes lane Deploy Ah, vale Que tengo nuevas unidades Ah, barricadas A ver el escudo Oh Pero quito muy poquito Barricadas, tío Qué guapo Aguantan, ¿eh? Las barricadas Qué guay Qué guapo, tío Qué guay Qué guay, qué guay Qué buen juego, tú Qué buen juego, gente Legendario Plite Podéis jugarlo en G-Round ¿Vale? Tenéis el enlace en la descripción Os suscribís Con mi enlace Bajáis el launcher Y lo probáis si queréis La demo tiene pinta de ser bastante larguita Y el juego No sé cuándo sale Pero en cuanto salga Traeremos la versión completa Me ha gustado Mucho, mucho, mucho Espero que vosotros también Recuerda dejarte un like ¿Vale? Que no cuesta nada Y poco más Nos vemos, chao